hola a todos aquí me está ya tan y nos embarcamos en una búsqueda por el libro el letal en holy magic centuri menos mal que hay un lugar de descanso dentro del castillo de branos porque este castillo sí que es gigantesco tanto por fuera como por dentro hace que los castillos de don doran y de limenín parezcan simples casitas antes de continuar explorando el castillo vamos vamos a abrir cofres a conseguir objetos que nos ayude y como no espíritus y ahora sí ya estamos todos todos los espíritus al nivel 35 dato curioso sobre el juego ahí en ese juego no se mide por nivel individual sino por estadísticas sino que la experiencia se reparten no por nivel no para aumentar nivel de una sino para aumentar cada una de las características que tiene por ejemplo la salud los puntos de salud los puntos de maná la defensa y la agilidad y como no el poder elemental ya está ya casi vamos a aumentar el poder de un espíritu y nos vamos en el episodio anterior nos hemos enfrentado a nadie más y nadie menos que guilty un monstruo que estaba en el castillo de veranoche por la entrada del castillo no se podría acceder así que podría habría que rodearlo y entrar por la entrada trasera antes de entrar fue por unos espíritus que estaban en los balcones bueno hay más cofres por aquí vamos por ellos tanto por él por un lado como por el otro cada uno de los castillos tienen algo que los caracteriza el castillo de donde eran al frente tiene como un gran espacio muy amplio con unas baldosas que parecen de piedra vamos a ver por aquí si hay de casualidad algo que recoger o no parece que no y ahí está chanon hola otra vez maestro aprendiz tu poder es mucho más magnífico que de lo que más grande de lo que esperaba debe ser porque tú eres un verdadero mago este compañero me desafió a pelear aunque pensó que él estaba herido aunque creyó que estaba herido solo porque le dije acerca de ti su vida estaba en peligro el trato de detenerme aunque él no podría levantar un dedo porque se complica de sí mismo no lo entiendo no puedo no puedes escapar de esta habitación tendrás que moverte adelante si quieres rescatar a tu padre no tienes una no tiene selección pues si no y el de tu padre está en mis manos hazlo como como de esta como tú estabas diciendo como como me encontraste como encontrarías como lo hiciste como con como llegaste aquí rápido huye este lugar es una tampa una trampa debes tener mucho cuidado aquí por ese por esa malvada marioneta chanon incluso begis ha sido tomado por ella el libro de la tarde es mucho más que lo que lo había pensado bueno vaya vaya al fin encontramos a y vamos a seguir adelante como estaba diciendo acerca de los castillos en el interior del castillo de donde eran había como una alfombra que podría llevar directamente a la sala del trono donde se encuentra el rey scotford en el castillo de limenín al frente hay un jardín este castillo el castillo limenín parece más un una mansión que un castillo y para llegar a donde está la reina hay que subir ciertas escaleras y todo eso no es una alfombra roja como en el castillo de donde eran y en el castillo de brano es muy gigantesco tan gigantesco que hacen que las casillas de donde eran y de limenín parezcan simples casitas y y si que vean he tenido que recorrer muchos pasillos y muchas salas para llegar hasta aquí hasta la sala del trono y esta vez el rey nos recibirá de forma hostil mmm parece que Fargo y Guilty no no tienen tanto poder como ellos creían pero mi poder es absoluto y antes de mi grande ser tu patéticos poderes humanos no es nada más que un juego de niños jajajaja eso lo veremos rey de guis al fin nos enfrentamos vamos a tirar roca roca bueno y mira que poderío tiene ese rey vaya vaya bueno no era el daño que esperaba pero bueno al fin y al cabo aumenten mis defensas no hay que ah claro tiene una usa una espada vamos a intentar con bien esto bueno los entre no se porque no logro esquivarlo no lo entiendo pero no importa no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo y todo eso ehh rey de guis como que no mejor nos alejamos no se cual es mas peligroso o ese rayo laser o ese rayo si el rayo asi que lo mejor lo mas sensato será acercarme pero antes voy a curar porque estoy ah si si estoy en peligro por fuerte fallaste vamos a a usar vampire toes y a curarnos ah claro nos quita todo ese busteo bueno esta bien saberlo falle toma esta vez vamos a hacerlo combate cuerpo a cuerpo asi como contra asi como contra la guilty habrá que luchar con combate cuerpo a cuerpo mejor me curo por prevención mas que nada amuleto dorado me podría aumentar la defensa pero pero eso podría ser un problema vamos atacando claro me curo por si las moscas por suerte por suerte he almacenado unos cuantos consumibles de salud las pociones de curación especialmente y un pan de miel que han dropeado los caballeros de la rosa y con eso nos alzamos con la victoria frente al rey y por supuesto conseguimos aumentar el poder de la del espíritu de fuego y si este rey es el único rey que nos ha recibido con hostilidad bueno después de todo es un rey belicoso y ambicioso que esperaban y por aquí no hay nada nada por aquí nada por allá ni por acuya hemos aguantado los ataques de x y lo hemos derrotado eso sí gastamos pociones como pudimos y entramos por esa puerta y un inquietante sonido por aquí en esos pasillos y aquí un inquietante sonido mientras vamos a entrar por aquí quizás sea por estamos en un balcón me equivoco de botón todavía no me acostumbró no me hago la idea de que el botón B es para fijar la cámara aún no me hago a la idea y ahí encontramos a Shannon y nos explicará todo acerca de de lo que está pasando no hay nada por aquí semejante silencio no les parece inquietante vamos a hablar con Shannon primero primero que todo que te llevo mucho tiempo el rey veigis no era un gran problema nada nada como el poder conseguido por mamón solvary celce nepti falgo esos cuatro guardianes tenían el poder de las cuatro gemas mágicas siento el poder en ti ahora tienes la fuerza para abrir el camino a donde mamón espera aquí es el libro de letarle que dijo como había dicho tu padre llévalo y ve a al círculo al círculo de piedra y conseguimos el libro letal pero ahí no es pero libro escrito acerca del poder que excede el espíritu que pero no aquí no se acaba la la aventura ya hemos recuperado el libro el letale y hemos encontrado a los Bartolomí pero ahora nuestro destino es enfrentarnos a mamón ahí así que ahora vamos por acá wow esto está interesante parece como si es para es como el monasterio pero un poquito un poco como decirlo como estuviera flotando como estuviera en otra dimensión wow mira todo ese espacio si es otra dimensión parece que estamos en otra dimensión y veo una puerta por allá pero primero vamos a explorar a ver si encontramos algún espíritu o algo por el estilo o quizás y por qué no enemigos como este uy sí que es enorme un esprigan que trata de silenciarme pero no puede vamos a probar vamos a probar la magma bomb y mira que poderío parece que vamos a probar distintos parece que si si o si son aguantan tanto el fuego como la digo tanto el agua como la como la tierra bueno con el ataque de tierra por lo del what una estatua vaya vaya no quiero escapar pero quiero mirar que hay nada así que vámonos apuesto que son del elemento tierra así que vamos vamos a ver con magma vol juzmen interesante nombre vamos a usar el viento cortante bueno casi ni reacciona lanzan piedra lanzan roca quien iba a pensar que nos enfrentaríamos a tales estatus y ganamos las algunas veces anteriores en que me he enfrentado a rey de aegis no era era me costaba mucho quizás porque estuve leveleando vamos a intentar con avalancha vamos a intentar con pilar de fuego pilar de agua y las scooters bueno conclusión con las scooters le hacemos más daño a los juzmen quizás sea el poder que hemos adquirido durante nuestro viaje que nos ha hecho poderosos pero no debemos confiarnos como que los juzmen si que tienen una variedad de ataques vamos por ese camino total al fin y al cabo no hemos encontrado nada todo y todo por el estilo y vamos por esa puerta ah claro hay escalones por aquí vamos por otra dimensión parece vamos y hay un pasillo con unos cuadrados unos pasillos cuadra con cuadrados y todo eso estamos como en medio de la nada estamos dentro de una dimensión veamos sí estamos completos no no todavía no hemos encontrado nada ya no ya no 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 Ahí veo una puerta, sí que es un camino muy largo, ¿no? Estamos dentro de la dimensión de Mamon, el enemigo final ha que enfrentarnos, parece que Shannon ha sido la marioneta de Mamon. Un momento, esa sala me parece muy familiar, ¿no será la sala de las salas del casillo de Dondora? Ah, está muy cerrada por aquí, así que, eso está raro. Bueno, vamos por esa puerta. Esto está raro, entramos de una dimensión y salimos en otra. Mira, qué interesante, algunas dimensiones, algunos espacios asimilan los lugares antes visitados. Wow, mira, mira el fondo, burbujas por todas partes en el fondo del espacio en donde estamos. Vamos a verificar que no hayan algún espíritu suelto o algo parecido. Y hablando de espíritus, voy a mirar. Mmm, todavía estamos lejos de aumentar el siguiente nivel del espíritu. Mmm, estamos dentro de un bosque. Y mira ese río. Es un bosque muy extenso. Y oscuro también. Veo una puerta. Ah, los Pile Riders. Mmm, yo también puedo hacerlo. Mmm, parece que ya lo aguantan. Vamos a probar con Walking Water. Mmm, aguantan. Mmm, no aguantan el fuego. Vamos con la tierra. Wow, esto está interesante. No importa si están cerca o lejos, los enemigos altos reciben la roca. Solamente nos queda un Pile Riders. Y mira cuánta vida nos está quitando. No es ninguna broma, es enemigo. Y ganamos. Imagínate, mira cuánto nos ha quitado esos caballos. Se nota que su poder no es ninguna broma. Y entramos por esta puerta. Mmm, esta sala me parece familiar. Esa es la sala... Un momento, no es una de las casas del pueblo de Branosh. Y por aquí no hay nada más que hacer. Entramos por esta puerta y entramos en otra dimensión. ¿Cómo pensé? Ups, me equivoqué botón. Mmm, esa es diferente. El mismo fondo, pero diferente arquitectura. No sé si nos estamos devolviendo o no. Esos enemigos sí que han logrado silenciarme, pero no pudieron vencerme. Veamos a ver si... Nos estamos... Ah, no. Estos espacios sí que son confusos. Largos y oscuros. Bueno, con esos enemigos que silencia mejor usar el Vampire Toad y atacarles con el bastón. Por precaución. Para así poder recuperar salud cuando les pega. Vaya, estamos en el... Ese es el parco donde llegamos a una isla misteriosa a través de un portal. Amp. En donde fue... Y... En donde nos enfrentamos... Amp. Y llegamos a una isla donde nos enfrentamos a Neptune. Parece como un déjà vu. O algo por el estilo. Parece como si nos estuviéramos dando vueltas o algo por el estilo. Y si es así... Tal vez aprender camino o tal vez me de... Otras vueltas... Hay veces que se me olvidan... Y de pronto pueda pasar. Quien sabe. O quizás no. Como... Ve... Como vieron... Este espacio es muy misterioso. Nos transporta a ciertos lugares... A unos lugares... Algo... Extraños. Por así decirlo. No. 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 para ayudar así que descansarás aquí descansarás ahora eso es lo que dice sí y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no están y tampoco se se olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no compartir el vídeo con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y